Señorita, la clase de hoy se llama Perreo 101, ¿quiénes son los líderes? ¡Wilson y Yandá! Le gusta cortito su traje, miles quieren pegarle el diente, pero hay que conformarse con solo ver su ceraje Con la puerta engancha, está puesta pa' abajo, eso siempre pa'l bandidaje A mí me gusta su piquete, tiene flow, casi no usa maquillaje, que ella le envidiese la clave Y a ella le gusta el reggaetón, pa' bailarlo en sandía, de noche y de día Le gusta el reggaetón, no le apaga el piquete de barca Y a ella le gusta el reggaetón, pa' bailarlo en sandía, de noche y de día Le gusta el reggaetón, no le apaga el piquete de barca Never, 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 ella está en otro level La conocí en Miami, perreando en Eleven Yo la posteé debajo el palo, como Chris Cuever Anda con la bandidilla, los guacán, da forever 30 mil en la cartera, este rol es la carretera Diamantes, esmeraldas, rubías en la pulsera Vente luego se le pega y ella está en la pichadera Pero conmigo siempre salvaje como pancera A ella le gusta el reggaetón, pa' bailarlo en sandía, de noche y de día A ella le gusta el reggaetón, no le apaga el piquete de barca Si a ella le gusta el reggaetón, pa' bailarlo en sandía, de noche y de día A ella le gusta el reggaetón, no le apaga el piquete de barca Rápido, no se activa, cocho de tequila Tiene su puerta a rally, pa' que le monte a espirar Se mete pa' la disco sin ID, sin el tateo No apaga por boteñeo Y grita Un asalto, mano arriba Y ella está escuchando lo que le hacen pelear Ese culote le hace bullying a la tema Y se pone a tuertear Y grita Un asalto, mano arriba Y ella está escuchando lo que le hacen pelear Ese culote le hace bullying a la tema Y se pone a tuertear No le baja la disco, la raja Se pasa en el gimnasio y ese culo no rebaja Dos gatas con la amiga de la que la relaja Baby, tú eres mi royal, flush y yo tengo las marajas Dale como tú lo sabes hacer Ataca matadora y empieza a romper No se cansa, así prende las duras cero 80 fotos perriendo y las guarda en el cel Le gusta cortito su traje Miles quieren pegarle el diente Pero hay que conformarse con solo ver su celaje Con la puerta engancha Está puesta pa' abajo Yo siempre pa'l bandidaje A mí me gusta su piquete Tiene flow Casi no usa maquillaje Crea la envidia y se la jade Ella le gusta el reggaetón Pa' bailar la encendía de noche y de día Ella le gusta el reggaetón No le baje el piquete de ver Y a ella le gusta el reggaetón Pa' bailarlo en sandía de noche y de día Le gusta el reggaetón No le baje el piquete de ver Tra, tra, tra Doble U Yandel Los líderes Un cual que produce solo Hay alquímico Directamente desde la base WC Yandel Poč Poč Me tomo de la mano Me siento querido Abre tus labios Me dice que mi alma Recipes possession Mi corazón atravesa tu mirada Te puedes decir, te puedes escuchar Me puedes mentir, pero no imaginas Que mi corazón y tu mirada Te pueden entender Como comenten Lo veo y lo siento Mis ojos no mienten Lo puedo sentir Cuando estamos juntos Todo quiero hablar Mi corazón se entiende A través de tu mirada Tómate la mano Me siento querido Abre tus labios Me dice que me amas Sientes cual es mi corazón A través de tu mirada Me dice que me amas